¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Pues sí, señor. Estás poético hoy, ¿eh? No, bueno. Es una canción de Serrat. Nos quedamos aquí, en casa, en el Mediterráneo, y vamos a hacer una moussaka. Un platazo. Pero original, con toque torres, pero la vamos a hacer como mandan los canones. Sí, pero es la versión turca. Vamos a hacer con berenjena y carne picada de cordero. Exactamente. ¿Qué berenjena vamos a utilizar? Ahora nosotros tenemos esta berenjena, que es la rallada, que es de temporada. Es lo importante. Que tiene muy poca pepita, que es dura, es muy carnosa, y nos va a ayudar muy bien para este plato. Yo voy a freírlas, no tiene secreto. Las abrimos por la mitad. Fijaros. Lo que hacemos es marcarla con un cuchillo para que tarde menos la cocción. Sí, hay que freírla bien por dentro. Y un poquito de sal. Sí, una bandeja. Toma. Déjala, nada, tres minutos, porque si le ponemos sal, lo que va a hacer es que va a soltar el agua y nos va a absorber menos aceite. Eso es muy importante. La ponemos. Bueno, en realidad van a láminas, ¿eh? Normalmente van a láminas, pero nosotros la vamos a hacer así porque... ¿Por qué lo he dicho yo? No, porque lo hemos dicho los dos, porque esto que torres y porque también si la hacemos más pequeña, tiene una lógica todo. Si la cortamos más pequeña, absorberá demasiado aceite. Sí. De esta manera absorberá menos aceite. Tiene que ser una cocción rápida y cuanto más se entera, pues menos absorberá. A veces también hay otras maneras, que es como dejarla en leche. Las cortan en rodajas, se deja el leche, se empapa de la leche y luego absorbe, evidentemente, para rebozarlas, mucho menos aceite. Pero esta manera es rápida y fácil. Moussaka, normalmente se hace con ternera, pero la moussaka de verdad se hace con cordero. Nosotros hemos cogido la parte del cuello, le hemos pedido al carnicero, oye, dame el magro, que es más económico, más barato, y nos lo ha picado, nos ha pasado por la picadora. Lo que voy a hacer es el... Bueno, los tres ingredientes. Bueno, uno es berenjena, ingredientes principales, berenjena, este relleno que vamos a hacer con la carne de cordero, zanahoria y cebolla, pero voy a empezar rehogando el cordero. Mirad, aceite de oliva. Hazlo bien, ¿eh, Sergio? Bueno, Javier, yo lo hago lo mejor que puedo. Es mi plato. Vale, mira. Una cuchara. Y vamos a rehogar la carne de cordero. Ahí está. Suficiente. Vamos a rehogarla bien. Voy a subir aquí. Y yo también. Ahí está. Venga. Y si quieres, puedes ir friendo las berenjenas, mientras yo corto las verduras. Bueno, espero que esté un poco caliente el aceite, porque si no, absorbe demasiado. O sea, que el aceite un poco caliente. Tampoco no es excesivo. Pues ves moviendo la carne. Pero sí caliente. Es diferente. Fijaros que nosotros, cuando hacemos este plato aquí, lo típico, las berenjenas rellenas, lo hacemos con carne de ternera. Es una receta adaptada. De allí. Y con cordero queda buenísimo. Imaginaros, si vosotros picáis un poco del cuello de cordero, que es súper barata, tiene más grasa, que aporta más melosidad, y es buenísima. Y de sabor también, ¿eh? Yo pico aquí la cebolla. Este es el tamaño... Bueno, pues para que se cueza más rápido. Bueno, berenjenas. Vale, ya empieza a estar caliente. ¿Veis que empieza? Pues... Primero, por un lado. Y después... Después les daremos la vuelta. Ahí. Una que... Después ya freiremos esta, pero así nos aguanta. Y las tenemos bien sumergidas. Ahora sí que podemos bajar un poco el fuego. Y aquí subimos un poco más para que nos dore bien la carne. Yo lo que hago es con la mandolina, pero bueno, no es necesario. La podéis cortar con el cuchillo también. Vale, cortamos pequeñito también. Hay otra fórmula. Si no sois tan rápidos con el cuchillo o veis que puede ser un poco más lento, es rallarlo. Rallarlo con un rallador. Este que es así más gordo. Pues también rallarlo por aquí que también va bien, ¿eh? Sirve. Luego hay que hacerlo como a cada uno le vaya mejor. Vale, la carne. Ahora ya pongo la verdura que será la zanahoria y la cebolla y rehogamos todo junto. Y luego a esta mezcla, una vez haya rehogado la verdura... Vale, ya lo tienes, Sergio. ...en blanco. En blanco es cuando no coge color. ¿Ves? Se empezaba a dorar la carne y ya coge ese... Voy a poner un pelín, un pelín más de aceite. Ese tostado, ese dorado, pues ponemos la verdura. Rehogamos la verdura y mirad lo que tengo aquí. Yo tengo aquí unos tomates pelados. Unos tomates de pera que simplemente los hemos escaldado y los hemos pelado. Los voy a cortar a trozos porque luego, una vez tenga hecha la verdura, lo vamos a poner dentro. Fácil, ¿eh? Bueno, aquí veis, bien, bien dorado, bien rehogado. La carne ya ha soltado sus jugos, se empieza a coger en el fondo, pero ahora el agua de las verduras ayudará a recuperar. Eso será buenísimo. Mira que es buena la berenjena. O sea, mira que es... Nosotros en el restaurante, yo creo que aquí ya hemos hecho alguna vez, pero en el restaurante tenemos un plato de berenjena buenísimo. Y es muy simple, o sea, es una berenjena frita porque es como mejor que quedaba. Pero luego con mostaza, con hierbas aromáticas, también le ponemos con una buena vinagreta, con hierbas, con flores, con algún toque ahumado también. Es buenísima. A mí la berenjena me gusta muchísimo y a veces no la cocinamos tanto. Es verdad que hay que cocinar también la berenjena, porque si no puede ser un poco indigente. No es nada malo, pero la berenjena hay que cocinarla bien. No es de las verduras que podamos dejar crudas. No. Indigesta y un poquito incluso tóxica puede ser. O sea que hay que cocinarla muy bien, la berenjena. Pero producto, productazo. Hombre, buenísimo. Bueno, corto el tomate. A grosso modo, ¿eh? El tomate sí que no tiene... Con pepitas, con todo. Vale, sí, ya podrías poner un poco de tomate, ¿eh? Bueno, un poco no. Lo pongo todo ya. Sí. Pero ves poniendo... Porque esto ya está. Venga, tomate. Y voy a poner el que me queda, que ya lo ponemos todo. Bueno, veis que ya se está poco a poco confitando, porque se trata de confitar la berenjena. Freír, pero a una temperatura más baja, para que no se nos queme tampoco. Le voy a dar ahora sí un poquito más. Y casi me voy a ir con la salsa, ¿eh? Venga. Bien, yo me quedo aquí vigilando esto. Bueno. Espérate, yo lo que sí le voy a poner, Javi, solo una cosa aquí es algo de hierbas. Eso sí me va aquí, un poco de tomillo. Bueno, pues, ¿cuál se lo? Berenjena, hierbas aromáticas, eso queda muy bien. Siempre le va bien. Voy a poner un poco de tomillo. Ya está. Solo para... Hierba aromática. Mediterráneo. Bueno, un poco de tomillo que le va muy bien también. Ahí. Esto... Toque Mediterráneo. Yo voy a hacer la salsa. Bueno, esta es la auténtica salsa, la auténtica salsa de este plato, de esta moussaka. Repito, queso feta, huevo y yogur. Después, en 1900 sobre 1920, ya empezaron a hacer la bechamel y esto es para gratinar encima, para terminar. Y la hacían con bechamel, pero esta es la auténtica y realmente es la que nos gusta más. O sea que... ¿Sal y pimienta has puesto aquí? Todavía no. Pues yo le pongo. Vamos a hacerla así. Ponemos el queso feta, un buen trozo. Bien de yogur. Bueno, esto ya está, lo paro ya. Vale, este lo retiro. Ahí está. Vamos a poner un poco más y todo. Un poquito de sal y un poquito de pimienta. Ya veis que aquí hay una influencia completamente diferente y es lo bonito. Y un huevo entero. Ahí va. Ahora tapamos, cerramos y a triturar. Muy bien. Bueno, sacamos ya las benesquenas. Una salsa rápida y fácil de hacer. Fijaros. Esto da una cremosidad, un sabor puntuosa, elegante. Y será poner carne, berenjena, carne, terminar aquí con la salsa y gratinar. Alucinante, buenísimo. Bueno, vamos a escurrir ya las berenjenas. Ya están fritas, ya veis que se levanta la piel. Ya las hemos frito bien. Vamos a escurrir el exceso de aceite. Eso sí, siempre hay que quitar. Sobre todo, muy importante. Por eso ponemos un papel absorbente y las ponemos con la piel hacia arriba para que suelte bien todo el aceite. Ahí está. Normalmente allí ponen una capa de patata un poquito gorda que la fríen un poco frita para la base, pero nosotros no lo vamos a poner porque tampoco no es necesario. Vamos a basarnos en la berenjena, en la carne picada y en la salsa. Un poco de queso rallado y más que suficiente. Es un plato súper completo con una pieza de fruta y realmente un buen plato de esta moussaka no hace falta nada más. Os lo digo porque es muy, muy, muy completo. Hombre, Ana, ¿qué tal? Buenas. Hey, vecina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que se me ha caído una camiseta y he dicho voy a recogerla. ¿Cómo estás? ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? Pues mira la comida como vosotros a la hora de comer. ¿Y qué preparas? Pues una salada griega. Toma ya. Toma ya. Estamos en el Mediterráneo, en moussaka. Ajá, muy bien. No la he cocinado nunca, mira. Luego te subimos un platillo. Te guardamos y lo probarás. Muy bien. Vale, Ana, adiós. Hasta luego. Vale. Vamos a montar, ¿no? Venga, montamos. Limpia la berenjena, pasa un trapo aquí por la cocina para que nos quede bien limpia y ya está. Aquí, lo que hacemos para la berenjena. Fácil. Importante, si vamos limpiando, mientras vamos trabajando así, después no hay... Bien, sacamos la piel que sale muy fácil. ¿Veis? Uy, qué bonita. Qué bonita, qué buena pinta, ¿eh? ¿Veis el color? Es blanca, es delicada, es una carne buenísima. Es temporada, que es también... Temporada total, sí, sí. Qué bueno, ¿eh? Bueno, yo tengo la carne aquí, ya preparada. La carne con las verduras. Vale, voy a poner aquí para luego ya terminar de montar. Sale solo, ¿eh? Sale solo y bien. Recuperamos toda la carne. Eso es importante. Y venga, vamos a montar. Está un poquito caliente. Venga, Javier. Pero no hay dolor. Si la dejáis enfriar un poco, mejor, ¿eh? Pero... Vale, vas a poner tú primero la carne, ¿eh, Sergio? Venga, pues yo ya voy poniendo. Tenemos la bandeja, una bandeja de horno, en este caso, pues transparente, pero bueno, podría ser de cristal. Especial para el horno. Ponemos un fondo de esta carne que está buenísima con el toque de tomillo que le hemos dado. ¿Veis? Yo corto por la mitad de la berenjena, ¿eh? El tomate, las verduras. Ah, que se corta súper fácil, además. Oye, son platos muy sencillos, frescos, sanos y de verdad que ahora, bueno, la hora que es, además, ya es, ya es, ya estamos con un hambre voraz. Venga, Javier. Vale. Pon ahí la berenjena. Vale, ponemos una capa. ¿Veis? Esta es más grande. Esa salsa, de verdad que le da una cremosidad y le da un toque diferente que no es la bechamel, que nosotros es verdad que sí que estamos muy acostumbrados a la bechamel, pero es otra manera de hacerlo. Sí, es la forma. Bueno, la auténtica. Vale. Venga, un poco de queso rallado. Vamos a poner. Ya, y el queso rallado, ¿qué tipo de queso? Pues mira, el que os guste más. Manchego, parmesano, con té, elemental. Elemental. Eso, querido Guasón. Venga, perfecto. Muy bien. Vamos a gratinar, servimos y me voy a comer la mitad. Ya lo tenemos. Fijaros qué bonita queda porque queda el color de la carne, la berenjena, la salsa y gratinado ya. No sabéis el olor que hace. Fijaros. Espectacular. Vamos. Bueno, vaya pinta, ¿eh? Bueno, hay que decir que esta es una musaca como muchas recetas que hacemos con toque Torres, estilo Torres, que siempre atreveros vosotros también a trasleír un poco y acuerdos, bueno, hay que acordarse de guardarle un trocito a Ana, a la vecina, que aproveche.